Conversa a esta hora con Pedro Jiménez, presidente del Bloque Suroeste de Transportes. Jiménez, presidente del Bloque Suroeste de Transportes. Hace minutos culminó la reunión y nos va a explicar rápidamente los puntos que acá se han tratado o los acuerdos, si hay, a los que han llegado. Sí, bien, nosotros acabamos, como usted dice, salir de la reunión con el vicepresidente y los diferentes ministros que estuvieron allí en esa reunión. Sin embargo, no hay una propuesta en concreto, solamente se decidió que debíamos entrar a una mesa de negociaciones hasta el día jueves de la próxima semana, donde habrá un pronunciamiento en relación al trabajo que se va a hacer durante esta semana. ¿El paro de transporte continúa el día de mañana? Nosotros vamos a levantar el paro de transporte, estamos convocando a una asamblea para las 9 de la mañana en La Vega, es una asociación civil donde hay un local acto para la asamblea, ya los compañeros transportistas la conocen, ahí estamos convocando para las 9 de la mañana. Quiero agradecer de verdad por la acción de hoy, el respaldo, la solidaridad de los compañeros transportistas, sin ellos obviamente no hubiésemos podido lograr esta reunión, no hubiésemos podido mover al gobierno, en este caso a nivel de vicepresidencia y los ministerios. Bueno, parte entonces de las declaraciones del señor Pedro Jiménez, presidente del bloque suroeste de transporte, quien pues es uno de los que ha promovido esta manifestación o esta protesta que justamente han indicado en el día de hoy los de este gremio. Nosotros vamos a seguir muy pendientes y por supuesto que en las próximas emisiones ampliaremos los detalles para ustedes. Agradecemos a nuestro compañero Bernardo Luzardo, recordemos que esta situación se ha presentado en parte de la Gran Caracas, el paro de transporte en distintos municipios de nuestro país. Culmina con esta reunión, con un grupo de transportistas importantes, con la vicepresidencia, algunos ministerios estuvieron representados el día de hoy en esta reunión. Dice que se levanta el paro de transporte y van a tener ciertos pronunciamientos en los próximos días. A las 8 y 3 termina este avance.